¡Hola chiquillos! Reconocer y aplicar los signos de información que estamos haciendo. Ya. Bien, entonces ahora, como ya les expliqué más o menos, hicimos el inicio, vamos a sacar su netbook. Acuerden que a mí se me perdió mi documento. Veamos si ustedes lo tienen ahí en su netbook, ¿ya? Enciéndanlo. Enciéndanlo. A ver, yo les voy a tirar tiro.